Con cariño a mi primo Conto Zuleta y mi amigo Tio Medesía Compuse este canto al que a mi me trajo al mundo El que me dio la vida y su grandeza en el folclor Compuse este canto al que a mi me trajo al mundo El que me dio la vida y su grandeza en el folclor Porque se ve bonito cuando canta el hijo al padre Y de reconocer con mucha satisfacción Porque se ve bonito cuando canta el hijo al padre Y de reconocer con mucha satisfacción Ay Dios mío, tú cuídalo, dámele una larga vida Ay Dios mío, tú cuídalo, dámele una larga vida Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga La vida de mi padre ha sido cantando La vida de mi padre ha sido cantando Y yo como su hijo quiero hacer lo mismo Ahora tengo un motivo, ahora tengo un motivo Ahora tengo un motivo para mi canto La herencia de mi padre que va conmigo Ay Dios mío, tú cuídalo, dámele una larga vida Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Y así le pido que me cuide a Lucho Guerrero Y a Jorge Mario Morón Para el Rey Carvajal, Javier Pacheco y Álex Herrera José Miguel Gutiérrez, Juan Coraza y Nene Ochoa Los grandes homenajes hay que hacerlos siempre en vida Y luego con mi padre de una forma muy sentida Los grandes homenajes hay que hacerlos siempre en vida Y luego con mi padre de una forma muy sentida Yo voy a contestarte con el mismo sentimiento Y veo que mis deseos se cumplieron con el tiempo Yo voy a contestarte con el mismo sentimiento Y veo que mis deseos se cumplieron con el tiempo Ay Dios mío, tú cuídalo, dámele una larga vida Ay Dios mío, tú cuídalo, dámele una larga vida Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Tantos años cantando, tantos años cantando, tantos años cantando son suficientes Tantos años cantando son suficientes, el honor para mi de cantar contigo Complaciendo, complaciendo lo justo de toda la gente Esa misma ilusión la llevo conmigo Ay Dios mío, tú cuídalo, dámele una larga vida Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Gracias hijo, Dios te guarde, que la Virgen te bendiga Luis Fernando Morón, el chula y no un solano